Bueno amigos, exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno en Barcelona, España. María Alexandra Moreno, nuestra próxima invitada, artista plástica venezolana, ganadora del premio Leonardo da Vinci. Es una figura muy destacada, orgullo venezolano. Va a partir en octubre para participar en esta exposición colectiva. María Alexandra, desde ya, oye, felicitaciones. Cuéntanos cómo llegó esta noticia. Y me gustaría siempre en estos casos, aunque mucha gente te conozca, que hicieras una especie de autodefinición, de presentación propia. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, esta invitación me llega a través de un mail. Ellos me contactaron, creo yo, por Instagram. Y se dirigen a mí de un modo muy formal, haciéndome una explicación que invitan a aproximadamente 100 artistas internacionales a esta quinta bienal que van a hacer en Barcelona. La bienal es en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Está en muy pocos pasos del Museo de Picasso. Y, bueno, creo que soy la única venezolana que voy a estar ahí. Sí, sí, hay otros latinoamericanos, pero la única venezolana hasta ahora. Qué bueno. Sí. ¿Cómo describes... ¿Cuál era la otra? ¿Está bien, no? Sí. Ok. ¿Cómo describes tu identidad como artista, tu especialidad, el área donde te mueves desde el punto de vista del perfil? Ahí sí creo que se congeló. Bueno, la verdad es que para mí es un poco... ¿La imagen? Sí, pero ya está bien, ya está bien, ya, ahora sí. ¿Ya? Ok. Es un poco complicado todo describirme, ¿no? Porque me gustaría que lo dijeran otros, pero hablando de mí, lo que yo siento, soy una persona muy sencilla y eso lo transmito a través de las obras. Tengo mucha variedad, yo puedo ofrecer algo muy sencillo, desde una maceta, una mesa, que yo considere que se puede intervenir, cosas muy prácticas para la casa, para darle color a tu hogar, hasta puedo llegar hasta un coleccionista, una obra de arte, que quiera un cuadro de verdad, que de verdad coleccione arte, que aprecie el arte, mi trabajo como tal, si le gusta. Soy muy versátil y también cambio mucho mi estilo. Puedo hacer algo muy sencillo o también puedo hacer algo más sofisticado. Básicamente, para resumir, creo que eso sería yo. También estoy interesada en la escultura, he hecho esculturas, aunque pequeñas, pero sí sería como un proyecto a la larga, ¿no? Incursionar en esculturas más grandes. Estoy abierta a cualquier tipo de arte. ¿Cuál es tu cuenta en Instagram? Mi cuenta es marialexart22. Eso siempre es bueno, sobre todo porque estamos hablando de un tema muy visual y con el solo hecho de entrar en tu cuenta, oye, es entrar en contacto contigo, conocerte más. Bueno, por lo pronto, felicitarte de nuevo, María Alexandra. Oye, con mucho orgullo lo digo, orgullo venezolano. 100 artistas internacionales, la única venezolana. ¿Y esta exposición va en qué periodo? La exposición comienza el 25 de octubre al 27 de octubre. Son pocos días, en realidad, dos días prácticamente. O sea, el 25 en la tarde, 26 y 27 cierra en la tarde. Bueno, mucho éxito en el Museo de Arte Moderno en Barcelona, España. Otro logro para tu trayectoria, que sigas en la creación y en el crecimiento. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, amigos, ahora sí, momento de despedirnos. María Alexandra Moreno, artista plástica venezolana, ganadora del premio Leonardo da Vinci. Amigos, hasta mañana. Música 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 Gracias por ver el video.